Oración de fe para momentos difíciles Dios bendiga tu vida. Quizás has perdido toda esperanza frente a las situaciones difíciles que has tenido que vivir y tu fe se está apagando. Te invito a orar con tu corazón rendido a Dios viviendo con humildad y fe. Amado hermano, este es el momento preciso para que clames a Dios por su intervención divina frente a ese momento tan difícil que estás atravesando. Separa un lugar y un tiempo especial y ora a tu Padre que está en los cielos. Oremos juntos. Amado mío, Dios todopoderoso y eterno, solo tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. Hoy vengo a tu lugar santísimo con mi corazón atormentado y te pido respondas mi oración pues te necesito más que nunca. Paso por momentos difíciles que me hunden en una profunda desesperación y no encuentro la salida. Padre bueno, clamo a ti conforme a tu palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mateo 7, versículos 7 y 8 Nada es imposible para ti, Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida. Reconozco que no soy la misma persona. Has obrado de manera milagrosa sobre mí y siempre viviré alabando tu nombre. Hoy me arrodillo ante ti una vez más y me despojo de mis habilidades rindiéndome a ti, Señor. Ayúdame a resolver lo que es imposible ante mis ojos. Obra a mi favor y no permitas que la incredulidad se apodere de mi mente. Mi Dios, he agotado mis fuerzas usando mis estrategias humanas, queriendo alcanzar lo que sólo tú puedes darme. Hoy me rindo a ti. Renuncio a toda mentira del enemigo. Declaro que eres mi Dios, Jehová de los ejércitos, fiel y verdadero. Eres la fuerza de mi salvación y aquel que concede los anhelos de mi corazón. Te doy las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.